Hola que tal parceros, bueno abrimos este video en Guatapé con esta hermosa vista que tenemos en nuestro hotel Una hermosa vista al embalse de Guatapé, hermoso hermoso la verdad Y bueno, vamos a aprovechar que estamos acá, vamos a montarnos en una lanchita de estas Y a disfrutar un poco de este paseo, ahora más tarde vamos a mirar lo que es el pueblo, los zócaros y demás de que nos vemos En el embalse de Guatapé vamos a poner una lanchita de esas y vamos a mirar un poco todas las islas y eso Vamos a marchar también por un minicurro que nos van a hacer ellos Si no estoy mal creo que vamos a ir a la isla de James también Y bueno, otras cosas más así que vamos Esta represa se insube para generar el 40% de energía de todo Colombia Se hizo por el río Nara, la hicieron el río Nara, el río Nilo y el río Río Negro, la hicieron en un año y medio Para hacer esta represa tenemos que mandar un pueblo Más adelante vamos a ver la torre de la iglesia viejo Peñola, así es llamada Se llama viejo Peñola, se llama viejo Peñola Lo que vemos a mano izquierda es un resort con dominio hotel Eso ya se llama Luxe Charly Eso ya se llama a mano izquierda es un proyecto de 10 años, van 8 años de proyecto Allá tiene lo que es Shakira, Juan, Estón Cruz, Franco Armani, Santiago Arias, Día Ibaldo, Maluma, Jame Rodríguez, Mariana Pajón, Día Ibaldo, Maluma Pablo Escobar tenía más de 350 casas por acá Todas las casas de... 350 Todas las casas de Pablo Emilio el gobierno las parceló, las remató y las han comprado diferentes famosos 350 casas Pablo Escobar entra en su marino, tenía otro marino y se volaba por túneles Todas esas encargadas el gobierno las parceló, las remató y las han comprado diferentes famosos Pablo Escobar tenía en los 125 municipios de Mariano Yo creo que a todas esas fincas Más adelante vamos a ver la mano de la recobar de unos pepe Y esa que vemos a mano derecha es la isla de La Fantasía Esa isla de La Fantasía vale los 150 mil pesos El que le llaman a para 5 personas No se llega sino en lancha nomás Y ya vamos a empezar a ver algunas casas de Pablo Emilio Escobar Javiria Esta color negra, color gris es de Amparo Fizales Esa es la de la famosa diva Esa es de Amparo Fizales Primero anteriormente era amarilla, ya es negra con gris Vale acá está la cabaña que hemos sacado a orillas Hermano de Pablo, Roberto Emilio Escobar Javiria El oso, pelucha El hombre todavía está vivo todavía Esa es la cabaña, dicen que es de la mujer de Jame Y yo digo que es de la mamá de Jame De todas maneras que hay entre la mujer y Jame Y esta es la de Jame Rodríguez Y esta es la de Jame Rodríguez La Manuela Esa es la que lo guardió a Pablo, esta es la Manuela Se llama la Manuela por la hija de Pablo Emilio Pablo Escobar Javiria le regaló a la hija en un cumpleaños Esta era la discoteca y la mansión a la que llamaba era Jame Rodríguez La que llamaba la mano izquierda es la de Jame Rodríguez Esa es la de Jame Rodríguez Y entonces... Bueno y como lo dijo el experto esta represa de agua no es natural, es artificial Como lo habíamos dicho en la anterior vida En el caballero vio donde seguimos de Puerto Paisal Se tuvo que hundir un pueblo del antiguo pueblo de Peñol Para poder hacer esta de nueva represa Y bueno, de ahí se construyeron también Todo ese entorno turístico que hay acá A favor de esto, así que como dice por ahí No hay más que por yo en la noche No hay más que por acá en Guadalupe, no se lo estamos haciendo Y entonces... ...tiene un rollo atleta clásico, y la de Lacandre pero... ¿Por qué tiene rollo? Ah... Esa por lo grande que tal Mmm... Es grficiente, la crema le da un poquito ideal ¿Qué huele? No hay más que huele No hay más que huele No hay más que huele Que huele No hay más que huele No hay más que huele Bueno, y aquí entrándonos un poco más a lo que es Guatapé, encontramos la plaza de los Zócalos, que bueno, Zócalos, todas las partes inferiores de la fachada de la casa, las cuales en Guatapé pues están pintadas, decoradas de una forma muy, muy, muy hermosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete y dale like. Gracias.